Hoy, después de muchas noches vienes a visitarme, como una gata sigilosa te acercas a la cama. No abro los ojos, solo te adivino. Siento aliviano tu peso al recostarte a un lado mío. El ligero resuello y tu aliento que lento se cuela por mi nariz hasta mis sosegados pulmones. Más bien a mi corazón que se inquieta al sentir tu tacto, tus manos pequeñitas que se abren paso entre las sábanas. No dices nada, no hace falta. Acaricias lento mi pecho que se inflama ante tus dedos. De pronto siento un calor intenso en todo el cuerpo. Besas mi cuello mientras tu mano encuentra lo que buscas. La aprisionas fuerte. Sabes que siempre te espero con ansiedad. Reconoces que soy tuyo y yo me dejo conducir ante el vaivén prolongado de tus dedos. No quiero que me dejes. No me sueltes todavía. La humedad, las pesadillas, la ligera oscuridad que cierne a mi mente mientras se disfraza de deseo cumplido. Limpias tu mano en la sábana y yo me olvido un poco de ti y de mí. Te levantas en silencio y me abandonas como un suspiro. Apenas escucho lejanos tus pies en el rellano del pasillo. Una exhalación que escapa de mi cuerpo oculta mi agitación ante el vacío. Muerte. ¿Cuándo volverás a ser mi compañero? Muerte.